Piensen en esto. Quiero mostrarles el día de hoy, ya mediodía, sábado 8 de abril de 2017, nuestra despensa de esta semana. Como pueden ustedes ver, además aquí están los dos sobrevivientes, miren, cinder ahí en el counter de la cocina y Vesta husmeando toda la despensa. Por supuesto, los gatos tienen que dar el visto bueno. Son los amos y señores. No crean que nosotros lo somos. No, a los humanos no. Son los humanos los que realmente son dueños de todo. Pero son los gatos los que son dueños de los humanos. Y bueno, vamos a repetir la misma cuestión que comparto con ustedes cada sábado ya desde hace un par de meses. Toda la comida que están ustedes viendo aquí, en su gran mayoría, es recuperada de las grandes cadenas de supermercados que de otra manera la tirarían a la basura. Todo, todo lo que ven en la mesa. Y además no solamente la tirarían, sino que a los mismos supermercados les cuesta millones de dólares al año tirarla. Porque tienen que pagar compañías que se la lleven, que la reciclen apropiadamente, que la lleven al relleno sanitario. Tienen que pagar impuestos extra por tirar tan tremendas cantidades de basura, etc. O sea, tirar comida cuesta dinero también en ese sentido. Entonces, los supermercados realmente agradecen a las organizaciones que se dedican a recuperarla para repartirla a la gente que la necesita. Y los bancos de alimentos están realmente fortaleciéndose y volviéndose muy profesionales, casi expertos en ese sentido. Entonces, lo vuelvo a repetir y desgraciadamente lo tengo que aclarar. Me vale un comino. No me importa un carajo lo que los troles vengan a decir a estos videos. A mí me importa mucho, muchísimo me importa la opinión de quienes lo valoran por su interés intelectual, su interés filosófico. Siempre aprendemos todos de todos y de cada uno de nosotros. Ustedes de mí y yo de ustedes. Entonces, estaba yo esperando el autobús ya para regresar a casa con toda la despensa y había otras cinco personas también con sus carritos de despensa, sus carritos de mandado, como se dice en México. Y estábamos hablando sobre ello y yo les hablé de cómo los supermercados desperdician la comida y de que incluso la gente que tiene una casa, un auto, uno o dos empleos, deberían de quitarse el orgullo y acercarse a los bancos de comida porque la comida se desperdicia, se tira a la basura y la gente que tiene un mortgage, o sea, una hipoteca, que su casa no es suya, sino que la están pagando a 30, 35 años, que tienen un auto que también lo están pagando a 5 años, que tienen hijos en la escuela, a veces no pueden con los gastos y muchas de esas familias pierden sus casas, pierden sus autos, quedan indigentes de la noche a la mañana, pierden sus trabajos por no tener la casa ya y es un desastre. Y esta despensa que cuesta más de 100 dólares, yo lo calculo unos entre 100 y 120 dólares, pero vamos a ponerle 100. obviamente es una ayuda porque son más de 200 dólares al mes que uno puede ahorrarse para pagar los gastos de la vida porque el planeta está en crisis, el planeta entero está en crisis y toda la gente necesita ayuda de una u otra manera. Vamos a enseñarles lo que es el día de hoy. Cuatro botellas de dos litros cada una de coctel de frutas, de jugo de coctel de frutas natural, obviamente industrializado, pero ahí dice claramente es 100%. Un paquete de harina especial para pasteles y repostería, pero se puede usar para cualquier cosa. Dos paquetes de cereal excelente, una especie de granola cereal de alta calidad, no Kellogg's, sino de muy alta calidad. Un paquete grande, muy grande de comida para gato de buena calidad. Un paquete, una botella, una jarra de salsa deliciosa para pasta. Un paquete de frijoles blancos, una lata, perdón. Una jarra de cajeta, aquí le llaman dulce de leche, en español además. un paquete de pasta muy rica, muy interesante. Tres paquetes de queso, son iguales los tres, pero miren qué rico el surtido, delicioso. Dos paquetes de pan dulce, mírenlo ustedes, tres, uno y dos, uno y dos, este es cinnamon rolls con crema, ocho huevos, un paquete de carne molida, es un kilogramo, dos paquetes de pan, en esta ocasión no fue mucho, pero es suficiente porque la próxima semana me toca otra vez verduras y pan, champiñones, en muy buen estado, una pequeña sandía, una coliflor, cuatro pimientos morrones, fresas, limones, cilantro, que a mí me encanta el cilantro, una piña y dos calabacines. Entonces, lo vuelvo a repetir con todo gusto. El mundo está en crisis y la comida se tira. En África hay gente que se está muriendo de hambre. En todos los países del planeta hay gente que se está muriendo de hambre de una u otra manera. En Yemen hay una guerra civil provocada por el asqueroso reino de Arabia Saudita, me meo, me orino en Arabia Saudita, auspiciada por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. y está declarada ya en Yemen una hambruna generalizada, hambruna. Cuando se declara una hambruna es porque la gente no tiene que comer ni siquiera la hierba que crece en las grietas del pavimento. Se tiene que comer a las ratas, a las cucarachas, los perros, los gatos y en muchas ocasiones hay incluso casos de canibalismo. Y entonces en los países industrializados y también en los países en vías de desarrollo como México, Argentina, Chile, Brasil, etc. La comida se desperdicia por millones de toneladas. Comida como esta, como la que están viendo en la mesa. No solamente verduras que se echan a perder o carne que se echa a perder, no. Comida enlatada, embotellada, empacada. Solamente porque la fecha, no la fecha de caducidad, sino la fecha de best before ya pasó. Piensen, por ejemplo, en Venezuela que está a punto de reventar en una guerra civil y que están pasando hambre provocada por una crisis artificial. Ahí se las dejo. Que tengan muy buen fin de semana. Piensen en ello. ¡Gracias! ¡Gracias!